Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 9 de marzo. Hoy reseñamos la vida de Santa Francisca de Roma religiosa. Esposa, madre, viuda y apóstol seglar. Francisca nació en Roma en el año 1384. Sus padres eran sumamente ricos y muy creyentes. La niña creció en medio de todas las comodidades, pero muy bien instruida en la religión. Desde muy pequeñita, su mayor deseo fue ser religiosa. Pero los papás no aceptaron esa vocación, sino que le consiguieron un novio de una familia muy rica y con él la hicieron casar. Francisca, aunque amaba inmensamente a su esposo, sentía la nostalgia de no poder dedicar su vida a la oración y a la contemplación en la vida religiosa. Un día, su cuñada, llamada Vanosa, la vio llorando y le preguntó la razón de su tristeza. Ella le contó que sentía una inmensa inclinación hacia la vida religiosa, pero que sus padres la habían obligado a formar un hogar. Entonces, la cuñada le dijo que a ella le sucedía lo mismo y le propuso que se dedicaran a las dos vocaciones, ser unas excelentes madres de familia y a la vez dedicar todos los ratos libres a ayudar a los pobres y enfermos como si fueran dos religiosas. Y así lo hicieron. Con el consentimiento de sus esposos, Francisca y Vanosa, se dedicaron a visitar hospitales y a instruir gente ignorante y a socorrer pobres. La suegra quería oponerse a todo esto, pero los dos maridos, al ver que ellas en el hogar eran tan cuidadosas y tan cariñosas, les permitieron seguir en esta caritativa acción. Pronto, Francisca empezó a ganarse la simpatía de las gentes de Roma por su gran caridad para con los enfermos y los pobres. Ella tuvo siempre la cualidad especialísima de hacerse querer por la gente. Fue un don que le concedió el Espíritu Santo. En más de 30 años que Francisca vivió con su esposo, conservó una conducta verdaderamente edificante. Tuvo tres hijos, a los cuales se esmeró por educar muy religiosamente. Dos de ellos murieron muy jóvenes. Francisca fundó una comunidad de religiosas seglares dedicadas a atender a los más necesitados. Nombró como superiora a una mujer de toda su confianza. pero cuando Francisca quedó viuda entró también ella de religiosa y por unanimidad las religiosas la eligieron superior a general. En la comunidad tomó por nombre Francisca Romana. Había recibido de Dios la eficacia de la palabra y por eso acudían a ella numerosas personas para pedirle que les ayudara a solucionar los problemas de sus familias. El Espíritu Santo le concedió el don de consejo por el cual sus palabras guiaban fácilmente a las personas a conseguir la solución de sus dificultades. Francisca ayunaba a pan y agua muchos días dedicaba horas y horas a la oración y a la meditación. Estaba gravemente enferma y el 9 de marzo del año 1440 su rostro empezó a brillar con una luz admirable. Entonces pronunció sus últimas palabras el ángel del señor me manda que lo siga hacia las alturas luego quedó muerta pero parecía alegremente dormida. Fue canonizada el 29 de mayo del año 1608 por el papa Paulo V. Otros santos que mencionamos en el día de hoy son Santa Catalina de Bolonia San Pasiano y San Vital de Castro Novo. Oración Oh Dios que nos diste en Santa Francisca Romana modelo singular de vida matrimonial y cristiana concédenos vivir en tu servicio con tal perseverancia que podamos descubrirte y seguirte en todas las circunstancias de la vida por nuestro Señor Jesucristo Amén u o O Oración Gracias.